Bueno, obviamente nosotros de provincia tuvimos ya las alertas ya de lo que fue el pico máximo, digamos por decirlo, de combustión y de sensación, digamos, social complicada, que fue a las horas de la tarde de ayer. Para esto, bueno, el equipo del Ministerio de Familia estábamos justo con la agenda, como yo ya lo había contado, con el tema de la tarjeta alimentar, justo nos llegó el equipo de Nación, obviamente entendiendo la situación en la cual estaba atravesando la cordillera y obviamente por decisión de armar el comité de crisis, como lo marcó el gobernador, inmediatamente los ministros dejamos las actividades que veníamos manteniendo de agenda ordinaria y bueno, en el caso mío particularmente salía a las 11 y media de la noche hacia la cordillera, más allá de traer, digamos, acompañamiento y suministros básicos para lo que es el COE, venir a controlar y a resguardar cuál sería el estado, digamos, de alerta que podría llegar a suceder o lo que haya habido de auto evacuados, porque entendemos que han sido evacuados de modo voluntario, en algunas familias y bueno, prevenir y a la vez, digamos, contener a sabiendas que gracias a Dios no hay ningún mal mayor. Bueno, la realidad ahora es que está más tranquilo, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? ¿Tampoco ustedes? No, 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 por supuesto, por eso hoy estamos acá, por eso inclusive estamos dejando una agenda que es de hecho también de importancia, estamos a días de largar la tarjeta nacional, tenemos todo el equipo de Nación en provincia, obviamente han sabido entender la decisión política y obviamente la situación por la cual está el equipo comprometido de la provincia acá, está también Citadini interviniendo con todo lo que es las motoniveladoras, estén y las topadoras, defensa civil en el COE, trabajando en conjunto con bomberos, bueno, yo obviamente me vine a cuartel de bomberos también a acompañar a los chicos y bueno, y a estar todo el día hasta que por lo menos nos quedemos tranquilos de que los focos de incendio estén aplacados. ¿En concreto qué pudieron aportar o acercar? Bueno, obviamente trajimos las cuestiones de inmediatez por cuestiones de bioseguridad, el tema de traer agua, traer algunos barbijos, poder acercar, digamos, algunos elementos que hagan a la presunta posible, si haya evacuación o no, de tener, digamos, previsto la cuestión, digamos, desfrazada, tener cuestiones de colchones y tener la previsión de algunos alimentos, digamos, en cuanto a alguna familia que esté afectada, si es que ello ocurriese, todo está nucleado en el COE, así que estamos interviniendo ahí, más allá de los aportes que viene haciendo la misma comunidad de Esquerra, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, y acá estoy a disposición. ¡Vamos, llegamos!